¡Suscríbete al canal! Y yo siempre, cada vez que me toca jugar de titular o de cambio, siempre estoy preparado y pues gracias a Dios pude aportar para el equipo. ¿Cómo viste el equipo y con tu papá también? Pues fue un buen jugador y tuvimos el balón y eso es lo importante, y él genera también, y pues creo que muy bien con él y pues hay que seguir jugando bien igual. ¿Un dogosto municipal John Mendes? Sí, contento de poder aportar para el equipo y sacar la victoria en casa.